Ponga atención a lo siguiente, el que por durante décadas fue el principal medio de transporte del pueblo Mapuche-Lafquenche hoy vuelve a circular por las aguas del lago Budi. Se trata del Huampo, una de las nuevas atracciones de la zona costera de la región de la Araucanía. Distintas atracciones concentradas en un solo destino. La zona costera de la Araucanía, un imperdible para los turistas. Es que en este lugar se combina todo lo necesario para disfrutar y se da vida también a la cultura y las costumbres ancestrales. 70 años atrás nosotros andábamos en esta canoa, Huampo. En ese busábamos nosotros, embarcaciones que teníamos para pasar a Puerto Domínguez, o a otro lado allá en Llagopuye, toda esa parte. Y para recorrer, jarpear de todo. Pero pescado también había en ese tiempo, antes el maremoto. El Huampo, una embarcación tradicional convertida en una verdadera reliquia, hoy vuelve a brillar luego de que emprendedores buscarán revivir las tradiciones de las aguas del lago Budi, de la isla Huapi. Las canoas están en los museos mayormente. Entonces la idea es poder darle vida y junto con eso también generar economía para nuestros vecinos, que quieran integrarse en este trabajo. Historia de la mano de la entretención. Una alternativa de turismo distinta que ofrecen los empresarios locales, eso sí, siempre apegada a las raíces. Desde el año 2015 que contamos con un programa de turismo, algo que nunca antes tuvo la CONADI. Y ellos son un ejemplo de cómo la CONADI ha estado invirtiendo en algo tan importante para el desarrollo de las comunidades como el turismo indígena, con pertinencia, donde se releva la cultura. Así, conservando lo nuestro, la gastronomía y otras prácticas de antaño, hoy se esfuerzan en potenciar esta opción que encanta por su simpleza y que cada año atrae a nuevos visitantes.